Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden solucionar el problema de reconexión en League of Legends. Bueno chicos, sin más dilación, empecemos. Primero que nada, tienes que abrir el cliente y luego ir a la opción general, aquí. El icono de engranaje y después dirigirte al apartado de juego y asegurarte de seleccionar esta opción aquí. Prefiere el modo delegado de X. Presiona listo y luego verifica si el problema persiste o no. Y si el problema persiste, otra cosa que debes hacer aquí, cerrar completamente. El cliente de League of Legends y Riot, así como el administrador de tareas, no deberían tener el cliente de Riot abierto. Liga de leyendas. Y luego, el siguiente paso, lo que debe hacer aquí es, solo necesita buscar el acceso directo de League of Legends, hacer clic derecho sobre él, abrir la ubicación del archivo, luego nuevamente hacer clic derecho en League of Legends, ir a propiedades, no propiedades, nuevamente abrir archivo. Ubicación y luego en esta ventana aquí, en el cliente de Riot, vaya a los juegos de Riot, luego busque League of Legends, luego debe desplazarse hacia abajo hasta que vea League of Client, exe. Haga clic derecho sobre él, vaya a propiedades, luego vaya a compatibilidad, asegúrese de ejecutar esto. Programa en el modo de compatibilidad. Seleccione Windows. Luego seleccione Deshabilitar optimizaciones de pantalla completa y ejecute este programa como administrador. Luego presione Cambiar la configuración de DPI alto. Luego seleccione Sobrescribir comportamiento de escalado de DPI alto. Escalado realizado por y seleccione. Aplicación. Presione Aceptar, Aplicar, Aceptar y luego debe ver si el problema persiste o no. Así que sí, eso es todo y si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Uy, te adoro.